Muy buenas a todos youtuberos, soy AndriVision09 y este es mi primer vídeo comentado sobre el Minecraft en modo extremo. Puede que muchos hayáis llegado a jugar a este modo y otros no. Algunos os preguntaréis, ¿es difícil? ¿No lo es? Vale, os lo voy a decir sencillamente. Imaginaros que estáis en una mina, tras horas y horas de juego, y de repente te encuentras en una sala llena de mobs en la que un creeper te explota y te quita 9 corazones de golpe. Eso explica más o menos la dificultad, ¿no? Es una supervivencia continua en la que te vas sin mucho ingenio y el mínimo momento en el que te despistas ya es lo suficiente para matarte. Vale, acabamos de ser spawneados y lo primero que necesitamos es madera para craftear nuestras herramientas principales. Hemos sido spawneados en medio de un bosque, hemos tenido suerte con eso. Si nos generan medio del desierto ya hubiéramos tenido más problemas. Lo que voy a hacer en esta partida es ocultarme en una mina y desde ahí voy a crear mi propia guarida y no voy a salir a la superficie o intentaré no salir a la superficie en todo lo que va de serie, por así decirlo, hasta que me maten o hasta que consiga terminar el juego. Lo primero que necesitamos es una caja de crafteo, lógicamente, y madera para craftear nuestras herramientas principales. Solo necesitamos una espada y un pico, no hace falta que nos pongamos a hacer oces ni nada por el estilo. Lo que más recomiendo a los jugadores es que os intentéis hacer una espada de madera para empezar matando cerdos y conseguir su carne, y un pico para, lo más importante, minear y conseguir mejorar todas vuestras herramientas. También podéis haceros un hacha porque va a ser de ayuda en la tala de árboles, sobre todo para mí. Lo que voy a hacer es, bien os he dicho, voy a bajar a la mina y de ahí no voy a salir. Voy a crear ahí mi propia guarida y me voy a ayudar con unos pocos materiales que recojo aquí, durante medio día, más o menos. Cuando caiga el sol, me meteré en una mina y desde ahí empezaré todo. No saldré hasta que no haya conseguido muchos diamantes o cualquier otra cosa. Con las últimas actualizaciones del Minecraft, pues ya se está volviendo el modo extraño un tanto fácil. De hecho, si quiero diamantes, lo único que tengo que hacer es salir explorando y menos de 5 o 6 minutos ya he obtenido en un templo de arena. Eso es lo que no quiero. Quiero obtener los diamantes con mi propia cuenta, mineando hasta alcanzar uno de ellos. Creo que la verdad va a ser difícil. Estoy volviendo un poco a fe con el paso del tiempo, así que... Seguro que os estáis preguntando por qué estoy partiendo hierro como si fuera un gilipollas. Vale, os lo voy a explicar. Cuando estemos en la mina, por muchos animales que hayamos matado, va a llegar un momento en el que no tengamos nada que comer. Vale, lo que voy a intentar es crear una especie de sistema para sobrevivir. Ya sea a partir de cultivos o un spawn de zombies que me dé carne. Cualquier cosa. Es una forma de sobrevivir sin tener que salir nunca a la superficie. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vale, pues en las minas lo primero que vais a encontrar y muchas veces va a ser lo más molesto, es la tierra. La tierra con una simple hoz ya la tenemos arada. Lo único que necesitaríamos es agua y las semillas. Con las semillas ya contamos con ellas y ya podemos cultivar cualquier cosa. Lo que sí que nos ayudaría a lo largo de toda la aventura son los esqueletos. Ya sabemos que joden mucho y que, claro, van a ser uno de nuestros principales motivos de que nos maten en este modo. Pues vale. Los esqueletos, los huesos que poseen, son muy buenos para fertilizar. Es lo que más te ayudan a la hora de los cultivos. ¿Qué vamos a conseguir con esto? Hacer que nuestra granja, por así decirlo, tenga un pequeño impulso. Vamos a crear un huerto debajo de la tierra con el que vamos a poder sobrevivir y gracias a todos los recursos que tengamos, como la madera y cosas así, pues poco a poco intentaremos crear una especie de subsistencia y que podamos llegar hasta el final del juego. Hasta el Ender Dragon, que es nuestro objetivo principal. Vale. Muchos os preguntáis, ¿de verdad piensas llegar hasta el Ender Dragon? Sí. No es tan difícil. Lo único que deberíamos empezar a hacer es minear para recolectar diamantes. Y esos diamantes ya nos van a ayudar a hacerlo todo. Y otra cosa que os quiero explicar, muchos estáis preguntando por las texturas de la hierba, que mi hierba es algo más distinta de lo del Minecraft normal. Vale, tengo el Minecraft parcheado con un apatcher y ahí ya tengo puesto por defecto que las texturas de la hierba y todo se vean así. O sea, si os preguntáis por qué es, es por eso, no es por otra cosa. A ver, lo primero que tendría que hacer ahora es recolectar arbustos de árboles que sean de pequeño tamaño, pero no encuentro ningún bosque normal. Lo único que encuentro son junglas y... Esto, paisajes helados. A ver, os vais a preguntar por qué necesito también la... Bueno, aparte de la madera, también necesitamos plantar árboles. Que eso nos van a ser de la mayor ayuda posible. Bueno, no sé si nos apañaremos con esto. Va, claro, cuanto más pequeño sea el árbol, mucho más fácil nos lo ponen. ¿Por qué? Porque no hace falta hacer una mina de dos kilómetros y medio altura para poder plantar un árbol de esos. Voy a seguir picando la roca esta. Hasta conseguir una mejora de las herramientas. Cuando tenga las herramientas mejoradas a piedra, caiga la noche, me va a ser mucho más fácil atacar a los mobs y empezar a minear. Es el objetivo básico del Minecraft, mejorar las herramientas hasta el máximo nivel. Porque es lo que más os va a ayudar a lo largo del juego. También os va a ayudar la creación de armaduras, puesto que aquí los mobs en el modo extremo hacen el doble de daño. Va a ser difícil sobrevivir. A ver, ya tenemos todas las herramientas, estoy mejorando la hecha a piedra y ya las tendré todas. Y voy a cortar el vídeo hasta la siguiente parte, en el que va a caer el sol y voy a tener que adentrarme en la mina sin posibilidad de volver a salir. Así que un saludo a todos y espero que os haya gustado. Nos vemos en la segunda parte. ¡Suscríbete al canal!